5, 4, 3, 2, 1, ya para izquierda 5 sigue 80, derecha 6, izquierda 6, 130 sobre 2 lomas, para izquierda 4 larga sobre el H, derecha 6 sobre el loma 200, sobre el loma larga, derecha 5 abajo 100 por la D, izquierda 5 dentro por la D, derecha 6 sobre el loma, izquierda 4 larga por la D, sigue a la derecha sobre loma 100, izquierda 6 dentro, derecha 6 loma, izquierda 6 loma bache, derecha 6 60, izquierda 6 loma 60, derecha 6 loma, loma salto quizá 80, derecha 6 larga, derecha 4 loma, para izquierda 6 dentro 60, loma para izquierda 2 larga no atajes, loma derecha 6 medio larga, izquierda 6 derecha 6 80, ojo derecha 6 60, horquilla abierta izquierda 100 arriba, pasa cruce izquierda derecha sobre loma, pasa cruce izquierda 6 60, derecha 6, izquierda 3 por postes va bien postes, izquierda 6 sobre el loma, ojo loma derecha 6 derecha 5 sobre el loma, truco por fuera, derecha 5, se cierra 4, truco por fuera, 60, ojo loma seguida, horquilla abierta derecha 60 izquierda 5 larga ojo loma seguida, izquierda 2 larga, engañosa izquierda 5 larga, dentro 120 sobre el loma izquierda 5 larga, dentro 130, salto quizá izquierda 6, salto 60, derecha 6 dentro, loma 80, derecha 5 sobre el loma, 100 derecha 5 sobre el loma, izquierda 6, ojo frena, loma abajo, seguida, horquilla derecha izquierda 6 izquierda 6 izquierda 6 izquierda 3 larga, por valen, dentro izquierda 6, ojo loma, y abajo seguida, horquilla abierta derecha puerta puerta para izquierda 5 sobre el loma, para valen, ojo izquierda 5 sobre el loma, salto quizá para izquierda 5 larga, no atajes, truco dentro, ojo izquierda 6, 60, sigue a la derecha, sobre el loma, truco esto questa banda cambien subdel y Gracias por ver el video.